En un día como hoy, en el año 1853, nace Vincent Willem van Gogh, pintor holandés. En esta fecha, en el año 1867, los Estados Unidos compran Alaska a Rusia por 7.2 millones de dólares estadounidenses. En el año 1901, España y Japón firman un tratado comercial. En el año 1981, se subasta en Londres el cuadro de Salvador Dalí titulado El Sueño por 70 millones de pesetas. Y, en el año 1945, nace Eric Clapton, guitarrista y cantante británico. ¿Cuántas cosas importantes ocurrieron un día como hoy? Esto, nada menos que la compra de Alaska a Rusia por Estados Unidos, por una cantidad de verdad miserable. ¿Quién iba a pensar que Alaska fuera comprada por esa cantidad tan ridícula de dinero y que sea uno de los lugares más importantes donde se produce más petróleo en Estados Unidos en este momento? También, bueno, pues Van Gogh nació un día como hoy. Y, nada menos que Eric Clapton, también otro grande de la música moderna, del rock latino y del rock norteamericano, que también ha servido de inspiración a muchísimas personas. Así que todo esto ocurrió un día como hoy. Y ahora vamos rápidamente, pues, con una entrevista muy especial y con unos invitados que tenemos por acá. Así que vamos con Emilio y con Clara, que tienen algo muy importante que comentarnos. Así que, adelante muchachos. Gracias, Carlos José. Sí, señor. Un día muy especial. Y un día muy especial para todas las personas que quizás tienen que viajar. Un día muy especial para sentarse y pensar, ¿estoy a salvo cuando me monto en un avión? Aún cuando se ha dado ya casi como a nivel internacional y sin ser un protocolo de las líneas aéreas, que los pilotos se vayan a conversar con todos los pasajeros y les digan, están a salvo conmigo, yo también tengo familia y quiero llegar esta noche a mi casa. Y eso es lo que han estado haciendo los pilotos en estos últimos días, después de estrellarse el vuelo de Germanwins la semana pasada. Y Emilio, que obviamente él ha estado muy conectado con todo lo que es la aviación, fue piloto y también trabajó por muchos años en líneas aéreas. Nos va a conversar un poquito de esta sensación del público cuando se monta en un avión, cuando sienten miedo. Vamos a ver. Emilio. Hola, ¿cómo estás, Clarita? Emilio, este es como una nueva etapa para la aviación, antes y después de Germanwins, donde este joven copiloto decidió, no sabemos por qué ni lo vamos a saber, porque esto es algo que ya él se llevó a la tumba y es algo que no vamos a saber, pero es una parte nueva ahora donde los pilotos se sientan a conversar, a darles la mano y a decirle, yo soy tan humano como tú, yo soy el chofer de este avión, pero tengo familia y quiero llegar. ¿Te da eso más tranquilidad o al contrario tú dices, este me está como que dorando la píldora? Bueno, tú sabes que siempre una conversación con alguien que tenga la responsabilidad, pues es como cuando hablas con el médico, o sea, cuando tienes esa oportunidad de sentarte con el médico. Esto no es nada preparado, porque lo preparado es cuando ellos te dicen a qué altura van a volar, soy el capitán del avión, hay lluvia en tal parte, vamos a volar a tantos metros o a tantos, pero esto es, ellos lo sacan del alma en ese momento. Claro, porque sobre todo después de lo que ha pasado, de que este muchacho pues ha cargado con todas las culpas, seguramente las tenga, por supuesto, pues claro, la gente en un avión es una cosa muy complicada, ¿sabes? Porque no ves lo que está pasando. En un avión tú entras por la ventanilla, a veces, digo por la ventanilla, por la puerta, al principio, te recibe la tripulación auxiliar normalmente, porque los pilotos suelen estar ocupados con la carga del avión, el equilibrio del avión, todas esas cosas, la gasolina, tienen que firmar papeles, cosas, a veces los pilotos están fuera también, recibiendo a los pasajeros, a veces, pero ahora últimamente... Antes se acostumbraba a eso, que el mismo piloto y el copiloto estaban afuera y te daban la bienvenida. cuando era un poco menos complicado que ahora, pues sí, también estaban fuera y todos recibíamos a los pasajeros, porque esa es tu casa y van a formar parte de tu familia en ese momento. Emilio, ¿qué tan difícil es el examen que le hacen a los pilotos? Y no digo en la parte de instrumentos, sino en la parte psicológica. La parte psicológica ahora ya se ha puesto en duda, porque como para todas las profesiones, o sea, que son importantes, por ejemplo, gente que trabaja en centrales nucleares, sitios de estos, ¿no? O capitanes de barco, gente de esta, pues, claro, tienen que pasar unos exámenes psicológicos, que se hace una vez al año. Si el piloto tiene más de 40... El muchacho estaba bien durante un tiempo y por los últimos tres, cuatro días o cuatro semanas, el muchacho vino a decaer porque la novia lo dejó después de siete años. Entonces, ¿no tendríamos que pensar que necesitan una evaluación un poco más continua? Bueno, la evaluación también está hecha por médicos, psiquiatras, y también es muy subjetiva. O sea, todo eso de los... Todo lo que está relacionado con el cerebro, Clarita, es muy subjetivo y es muy... No hay una última palabra. O sea, que todos los tests que hay, esos tests que hay de valoración, de cuántos puntos tiene usted, todo eso es una cosa un poco que no... No son dos y dos, son cuatro. ¿Comprendes? O sea, que depende mucho de los tests, de los médicos, de las asociaciones, de las leyes también y de todo eso. Pero, claro, con lo que tenemos ahora, pues, hay que hacerle siempre un test a todos los pilotos y a todos los maquinistas de tren, también los taxistas deberían de pasarlo también, porque tú, en el momento en que entras en un avión de estos o en un medio de transporte, inmediatamente tu destino, fíjate, es una cosa que hasta estudiamos en astrología, ya lo explicaré un día, tu destino deja de ser tu destino para ponerlo en las manos de otra persona. Entonces, esta persona, pues, claro, tiene que pasar por estas cosas para que los médicos, por lo menos, puedan llegar a un consenso y decirle a la compañía, oiga, este señor no está majareta todavía, puede llevar el avión con una cierta seguridad. Pero, claro, en una cierta seguridad, nunca sabes en un momento dado qué te puede pasar. Exacto, y hablando de qué te puede pasar, se me ocurre pensar en las leyes, las leyes internacionales, sobre todo las europeas, son muy diferentes a las leyes que hay aquí en los Estados Unidos, de hecho, permitía a un solo tripulante, a un solo piloto, en el momento del vuelo, como pasó en este siniestrado vuelo. Entonces, ahora no, ahora todos se están poniendo como de acuerdo, y dicen, espérate, esto es más peligroso que mono con hojillas. Estados Unidos indudablemente va por delante en todo, en la vida, y yo me alegro de estar aquí. Efectivamente, si un piloto, porque claro, dentro de la cabina, la cabina es un espacio muy pequeño, es muy reducido, y además está lleno de aparatos. Mira, ustedes cuando hacían los entrenamientos, le hacían pruebas de estrés en cabina, cuando los ponían a volar como si se iban a estrellar, a ver qué tipo de situaciones. Bueno, eso lo que se hace es en simulador. En el simulador. En el simulador de vuelo, sí, sí, se hace. Se pone con un estrés de que se te para, no para que te estrelles, es al revés. Los simuladores están precisamente para que tú aprendas más, y te entrenes más en el manejo del avión, y dónde están los sistemas, y lo tienes que hacer a ciegas. O sea que, tú los ves así mirando, porque claro, pero eso tendría que ser una cosa así, pum, 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 y ahí vamos. O sea, porque son segundos. Entonces, en un simulador, lo que haces es que, en el momento en que te llega el UV1, el V1, que es cuando el avión levanta la rueda de adelante, ¿no? Quiere decir, estamos llegando ya en el momento en que podemos levantar el vuelo, en que el avión pesa menos que el aire. Entonces, se te para el motor 1, se te para el motor 1, se te para el motor 2, ¿qué haces con los dos motores parados? Si nada más llevas otros dos en otro sitio, y son del mismo ala. Bueno, pues todas esas situaciones, que serían catastróficas, si los pilotos no estuvieran entrenados, sería, bueno, pues una fatalidad detrás de otra. Sin embargo, la aviación sigue siendo lo más seguro que hay. Se nos acaba el tiempo, y los psicológicos igual, que ponen en situaciones de estrés. ¿Sigue siendo el avión el medio más seguro para moverse? Efectivamente, sigue siendo el más, ¿y saben por qué? Porque está en manos de profesionales. Ahí no es que, bueno, me voy a dedicar a ser taxista, o eso, yo no, no, nada contra nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, para ser piloto, para que te den una licencia, simplemente una licencia de estudiante, ya tienes que pasar y someterte por una serie de leyes, y de cosas, y de exámenes psiquiátricos, para ser estudiante, y lo puedes hacer aquí, en cualquier aeropuerto, de aquí de nuestro, ¿no? Del área de la Bahía de Tampa, ¿no? Así que, ustedes están en manos de profesionales. Bueno, claro, siempre puede haber un accidente, puede haber una mala, pero, están en manos, fíjense ustedes, porque son gente como ustedes, son gente que tiene familia, que tiene amor, que tienen hijos, están tan interesados en la vida, como lo está usted. Eso es así. Gracias, Emilio. Señores, nosotros tenemos que irnos a una pausa, siempre dejándoles saber que estos son accidentes que pasan en la vida, y que no es una situación que pasa todo el tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa, y regresamos con ustedes así, en breve. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!